El autónomo debe ser muy precavido y cuidadoso. Su salud e integridad física son de vital importancia para mantener su trabajo. El autónomo tiene que trabajar siempre con mucha cabeza. Ven a la... Cinco perdedores. Encerrados. ¡No, no, no! Pues que al cerrarse la puerta nunca podemos salir de aquí. En un bar. Nada, imposible. Porque no sé lo que es, pero es llegar aquí y... No puedo, pero no puedo. Ganadora de treinta y pico gollas. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No, tengo ni puta idea. Incluido mejor vestuario. Mejores efectos especiales. Acción trepidante. Historias de amor. Es pelirrojo. Rueso. El pobre no tiene cejas, pero el chaval se las pinta todas las mañanas. ¿Te crees mejor que yo, no? Y desamor. Da igual, quedate con todo. Sí, yo tengo rayos X en los ojos. Comedia y drama. Los lunes, alcohol. ¿Te pongo el cerebrito? Ahí va. ¿Y va? 507. O tres, en español.